Hola, soy Martín Eduardo Vázquez Gutiérrez, soy estudiante del último semestre de la Licenciatura en Música de la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana. Yo interpreté una pieza para flauta sola de Israel de Jesús García Cruz, es una miniatura para flauta. Esta me parece una obra bastante interesante por los retos técnicos que conlleva, tiene muchos saltos, muchas cuestiones técnicas que abarcan desde el registro grave hasta el registro medio y aparentemente puede parecer sencilla, pero tiene muchas complicaciones que la hacen bastante divertida como intérprete. Muchos de los elementos de la obra están basados en la música postonal y serial, lo cual hace esta música un poco difícil de aguantar desde el lenguaje técnico, pero lo hace también muy divertido a la hora de interpretarla una vez que uno la entiende. En esta ocasión tocaré... En esta ocasión tocaré... Tres piezas para flauta de Emiliano Dorantes Meseguer. Estas tres piezas son bastante curiosas y todas son muy divertidas. El primer movimiento enérgico, como dice su nombre, es bastante enérgico. Está compuesto de una manera bastante singular, utilizando un compás nada común de 7 cuartos, aunado a los juegos rítmicos lo hace bastante divertido para tocar. Tiene muchos cambios de matiz y así como muchas diferencias en el desarrollo. El segundo movimiento moderado es una canción lírica. Aunque no lo parezca, en un inicio tiene muchas cuestiones líricas y rítmicas que salen resaltar por el uso de los registros y en el cambio de la flauta. Desde mi interpretación intento que sea lo más lírico posible a esto y espero les guste. Y el tercer movimiento, Presto. Tiene una forma rondó bastante divertida con un tema que se va a repetir hasta el cansancio, que lo van a escuchar una y otra vez y además de eso van a tener sus diversas variaciones como es clásico en la forma rondó. Es el movimiento más divertido de los tres y los invito a escuchar toda la obra para que se convenzan de ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.